Flor y Canto presenta porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, digan a la gente qué se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llegaron doce canastos Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho decía, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró de nuevo a la montaña él solo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, estamos comenzando la lectura del capítulo 6 de San Juan Si ustedes pueden, leanlo todo Nosotros lo iremos desglosando poco a poco según la liturgia de la palabra nos lo va poniendo día por día Prácticamente hasta el sábado de la próxima semana podremos haber leído todo el capítulo 6 Les recomiendo, acudan ustedes mismos a la Sagrada Escritura Este capítulo 6 hay quienes llaman precisamente el capítulo de el pan de vida porque el Señor Jesús nos estará hablando de sí mismo se estará presentando a sí mismo como el pan de vida pero podríamos decir como un preámbulo viene esta multiplicación de los panes A mí lo que me parece interesante es de que cuando nosotros estamos siguiendo al Señor Jesús y aprendemos de Él lo primero que notamos es de que Él siempre está atento a los demás Está muy consciente de quién es Él Está muy consciente también de sus posibilidades pero también conoce las necesidades de los demás y esto se los va a enseñar y esto se los va a enseñar a sus apóstoles a los discípulos miren que fácilmente el Señor Jesús podría decir bueno, vayan, así le sugirieron manden a todos a que busquen donde comer y nosotros con lo poquito que tenemos pensemos en nosotros y con esto comemos pero no, el Señor Jesús piensa en todos y eso se los enseñará también a sus apóstoles de esa manera yo en general digo que cuando nos dejamos tocar con el Señor efectivamente encontramos en nuestro corazón un deseo de servir a los demás hay que recordar que el amor nos hace proactivos nos hace creativos de tal manera que abriendo nuestro corazón al Señor Jesús experimentamos alegría y experimentamos gozo el otro día y me ha sucedido varias veces pero en particular el otro día una persona llegó se sentía triste con una gran depresión como que no le encontraba sentido a la vida yo le dije mira, ven para acá vamos a pedir al Señor que abra nuestro espíritu en tu corazón acércate a la comunidad hoy es una de las personas más activas más alegres más contentas ¿qué es lo que le hacía falta en su vida? pues dejar que el Espíritu Santo entrara en su corazón que él encontrara un lugar donde desarrollar sus capacidades y ahora tenemos ahí un cristiano seguramente como tú como yo que ahora es creativo y que busca cómo servir a los demás ¿por qué? porque se siente amado por Dios y porque ama a Dios y porque quiere darla con nosotros cada uno de nosotros abrámonos a esta acción del Espíritu Santo sigamos al Señor Jesús encontrémoslo en la Eucaristía gracias gracias Lulú Horta gracias Merlin Gómez un saludo especial a Lucy Chimal que no te he hablado Lucy pero sé que has estado malita ya has tenido dos operaciones te tengo muchas oraciones y lo menciono para que todos también tengamos en nuestras oraciones también a Georgina Pantoja ella nos escribe desde Estados Unidos nos pide que oremos por su hijo y también por una amiga que ha estado muy triste deprimida dice es que hace dos años se murió su hija lo que sí me llama la atención no explica más pero dice yo no sabía cómo ayudarle pero lo que usted dijo la enseñanza de ese día me ayuda a entender qué es lo que debo de hacer bien es que así es les digo que Dios nos pone en movimiento Dios ayuda a que en las enfermedades no decaigamos que siempre tengamos una visión positiva sobre nuestra vida porque Dios está con nosotros nosotros estamos unidos a Él y nuestro vivir es Cristo Jesús que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero el Señor está contigo la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti sobre tu familia sobre México y el mundo entero Amén Glor y canto Santa María Reina de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz